La patria no es el suelo, la patria son los derechos del pueblo, el respeto a esos derechos, el amor de los unos a los otros y el deseo constante de hacer el bien común. Hoy es un día de fiesta en el poder legislativo, es un día que nos permite rendirles cuentas al pueblo, poder compartir los sentimientos que nos mueven a los legisladores a trabajar incansablemente por generar condiciones específicas de bienestar para nuestro pueblo. Sin duda, compañeras, compañeros, somos un pueblo que resiste, somos un pueblo que libera, esa es nuestra historia, somos un pueblo de lucha gobernadora, somos un congreso orgulloso de su historia, y de su valentía. Bajo esta poderosa historia nuestra, es que este tercer año legislativo, concentramos nuestro trabajo en realizar las reformas constitucionales que urgían a nuestro pueblo para reconstruirse, para avanzar, para transformarse en el campeche de derechos plenos. El 12 de septiembre va a ser una fecha histórica para nuestro congreso, porque se aprobó la minuta de decreto por la que se modifica la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y se aprueba la reforma al poder judicial, compañeros. Campeche se convirtió en el estado número 14 en aprobar la reforma judicial. Compañeros, han logrado crear una base sólida que sostenga los ideales por los que luchamos. Dignidad, justicia, bienestar, igualdad y lo más importante, el amor al pueblo, compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!